En el mundo existen diferentes plantas que logran limpiar zonas contaminadas. Son conocidas como fitorremediadoras por su capacidad de absorber, acumular y o tolerar altas concentraciones de metales pesados, compuestos orgánicos y radioactivos. En la producción de cacao se ha determinado la presencia de cadmio. Cadmio es un metal pesado que evidentemente está en toda la parte occidental de los Andes y este problema no solamente afecta a Perú, también lo viene afectando a Colombia y a Ecuador. Un grupo de investigadores de la Universidad Alas Peruanas, encabezados por el Dr. Alex García Crisanto, coordinador de investigación de la filial Piura, descubrió una posible especie fitorremediadora que podría actuar contra el cadmio, un metal tóxico presente actualmente en el cacao peruano y sus productos derivados como es el caso del chocolate. Bajo este contexto y teniendo en consideración que la investigación en la UAP es una prioridad definida en su perfil institucional, nos dirigimos a la ciudad de Sechura, ubicada en la región Piura, para conocer a la Sesbania, una planta originaria de la India que no figuraba como existente en el Perú, según los reportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés. Doctor García, ¿cómo se da la identificación de la Sesbania? Una vez que identificamos las áreas en que estaba esta planta, comenzamos a hacer la investigación taxonómica de la planta, es decir, de qué planta se trataba, de qué planta era, lo que sí nos quedaba muy claro que era una planta de la familia de las leguminosas por la cantidad de nitrógeno que se trataba. Haciendo la evaluación taxonómica, llegamos a la conclusión que se trataba de la planta conocida como la Sesbania, que tiene su origen en la India y que se difunde a varios países. La FAO reporta varios países en los que está presente esta planta, pero estos organismos nacionales e internacionales no la reportan a la Sesbania que esté presente en el Perú, no está reportada. En esta etapa del proyecto, la Sesbania o Acacia mansa, cuyo nombre científico es Sesbania punicea, arbusto que pertenece a la familia Favaceae leguminosae, emergió como una planta que podría mitigar el cadmio, principalmente en las áreas productoras de la zona norte como Piura. El objetivo de esta investigación tiene dos momentos bien definidos. Primero es determinar la posibilidad de usarla como abono verde en los cultivos de agroexportación que se difunden en nuestra región. Ese es el primer objetivo, que sí es posible usarla en estos cultivos de agroexportación. El segundo objetivo nuestro es también determinar la viabilidad de usarla como una planta fitoremediadora para eliminar metales pesados que se encuentran a veces contaminando suelos y contaminando cultivos. Este estudio de la Universidad Alas Peruanas ratifica el compromiso de la institución de educación más grande del país por resolver problemas a escala nacional e internacional, fortaleciendo así sus vínculos científicos, académicos y sociales. y y y Gracias por ver el video.